¡Oigan! Dicen que hay un malvado virus atacando. ¡No lo permitas, Devis! Protegerte es importante. Usa tu tapabocas, cubrebocas o mascarilla cubriendo perfectamente nariz y boca o tu rostro. Al momento de utilizarla o antes, lávate muy bien las manos y coloca de manera que no quede nada al descubierto. Al quitarla, lávala muy bien con jabón o bótala si es desechable. Bimón los quiere a todos sanos y salvos. Hemos salido de muchas batallas y esta no será la última. ¡Digimon Armor Digibolsa!